Hola, bienvenidos al talk show número 28 de Prestige Panamá Realty. Mi nombre es William Fung, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. Y en el día de hoy te vamos a hablar qué tienes que saber cuando quieres comprar una propiedad y esa propiedad el dueño no es una persona natural, sino es una compañía, una SA, una fundación. ¿Qué hay que hacer? Ok, Evelyn, expliquemoles a las personas que ven nuestro canal cuando ellos quieren comprar una propiedad y de repente les dicen, no, esa propiedad el dueño es una compañía, el dueño es una fundación porque están protegiendo la propiedad. ¿Vale la pena comprar esa compañía o le tengo que pedir al dueño de la compañía que saque esa propiedad y me la venda solita aparte? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas? ¿Qué debo de saber? Ok, el primer punto que quiero recalcar es que este sería el escenario de una compra-venta entre una persona natural, que sería el comprador, y el vendedor, una persona jurídica, que puede ser una sociedad anónima, una fundación de interés privado o inclusive la figura de un fideicomiso. Bien, en cuanto al tema de si compro o no la persona jurídica. Bien, eso depende de la elección del comprador. Pero hay dos formas. O compras solo la finca o compras la sociedad que está vendiendo la finca con el bien que está contenido adentro de esta sociedad anónima. Mi recomendación sería que compraran solamente la finca. Y cuando se compra solamente la finca, el contrato promesa compra-venta lo que encierra es, por ejemplo, para poner sobre la mesa un ejemplo, Prestige Panama Realty Sociedad Anónima vende la finca 488, pero solo está vendiendo la finca como tal, no acciones de la sociedad, que es otro tema completamente distinto. En cuanto a esto, si el cliente decidiese comprar la sociedad anónima como tal, hay una serie de precauciones que el cliente debe de tomar y que me gustaría enlistarlas. Y lo primero es que se debe asegurar que la persona jurídica que está comprando no encierra vicios ocultos, demandas, secuestros, saldos pendientes por pagar, muchas veces con proveedores, en segundo lugar con Ministerio de Economía y Finanzas, caja de seguro social. Entonces, la persona que se encargue de esto, ya sea obviamente un abogado idóneo o un corredor bienes raíces, debe asegurarse y presentar al comprador que en efecto la sociedad que está comprando se encuentra libre de cualquiera de estas situaciones. Porque al final de la historia, si no se hace este proceso y se entrega una sociedad, si fuese el caso, completamente limpia, entonces pueden surgir problemas posteriores cuando ya se ha traspasado la sociedad y obviamente el bien que esta contiene. y si el cliente decidiese comprar la sociedad como tal y esta tiene más propiedades o fincas o bienes inmuebles o bienes dentro de ella o es dueña de más cosas, pues tienen que sacarlos si no son objeto de venta, tienen que salir de la figura legal. Entonces si voy a comprar la compañía porque ahí dentro de esa compañía está la finca que yo quiero y los vendedores que son los dueños de esa compañía se les olvida que hay ahí un lote residencial y traspasan toda la compañía, ¿ese lote extra por equivocación sería bien? Ok, eso depende muchas veces de lo que se exprese. Por eso te digo, es un tema que hay que hacer una diligencia de vida muy exhaustiva en la revisión de la sociedad porque inclusive me ha tocado ver estaban vendiendo una finca pero la sociedad es dueña de un carro de hace 10 años porque aparece inscrito en un municipio. Entonces, pues sí, es un bien que le pertenece. Si estás vendiendo, pues se traspasan las acciones. Entonces si son acciones, todo lo que esté dentro de ella pasa a un nuevo dueño. Ah, qué bueno, me tocaría un carro con la casa. Mi recomendación para estos casos es que se haga la compra directamente de la finca salvo que su corredor o su abogado idóneo le certifique y le presente la documentación en orden y correspondiente que indiquen que esta persona jurídica se encuentra libre de vicios ocultos. Y de igual manera, si tienen alguna pregunta o requieren alguna asesoría, con gusto estamos para ayudarlos. Y para hacer la última pregunta de nuestro segmento, digamos que ahora estamos en la parte del vendedor. Y está bien, aceptamos vender la compañía con la finca. ¿Tengo que pagar impuestos o ya vendí la compañía, traspasé y se acabó? Ok. Recuerda que cuando vendes una sociedad lo que tú estás vendiendo es un 100% de acciones, no estás vendiendo fincas. Y como tal, para hacerlo de una manera legal, se tributan y se pagan impuestos sobre el 5% del valor de venta de las acciones. Entonces, en respuesta a tu pregunta, si pagas impuestos, igual pagas impuestos de venta, igual que si vendieras una finca, solo que sobre el valor de venta de las acciones. Y no nos referimos a una venta de finca como tal, sino a la venta de las acciones de la sociedad X. Ok. Entonces, yo como vendedor, si saco la finca de la sociedad, pago 5% de impuesto al gobierno. Y si vendo mi compañía con las propiedades que están adentro o una sola, igual tengo que pagar 5%. Sí. Y adicional a eso, la sociedad debe estar pasisalvo con tasa única y cualquier otro tipo de tributos que se requieran para la emisión de pasisalvo. Así que ya saben, las dos versiones, el que compro y el que vende, qué hacer y qué no hacer. Y Evelyn, y en nuestro segmento, ¿qué hay de nuevo o qué pueden hacer las personas ahora que viene llegando el verano? Bueno, me enteré y de hecho estuve viendo en redes que ya abrió sus puertas el Hotel Nuevo Horizonte que está ubicado en Hualaca, Chiriquí, específicamente cerca de la comunidad de Hornito y me llamó mucho la atención. Yo estuve hace un par de años allí cuando el hotel estaba en construcción y ellos tienen una vista impresionante y sé que cuentan con restaurantes, áreas sociales y pues lo más bello del lugar es su vista. y varios amigos me han hablado muy bien de la gastronomía y del bar, del hotel, así que ya saben, pueden darse una vuelta por allá ahora en época de verano que está muy pronto a iniciar para que así disfruten en familia. Así puedan descubrir un poquito más de Chiriquí en una vista diferente y algo que de repente la gente puede comentar y disfrutar y no siempre es lo mismo, ¿no? ir a la playa o ir a buscar el toro pueden pasar por ahí. Y adicional me gustaría mencionar como datito que de repente los amigos que nos visitan de Panamá Ciudad que nunca han estado anteriormente en Chiriquí piensan que el clima frío solo es Boquete y Volcán o Cerro Punda. En esta área de la provincia el clima es espectacular, es muy parecido al de Volcán y el de Boquete y la vegetación es hermosa, o sea que dénse una vuelta por allá y visiten el Hotel Nuevo Horizonte. ¿Y en el cupón de la semana qué hay de nuevo? En el cupón de la semana tenemos a la compañía Smart Security System. Ellos se dedican a todo lo que son sistemas de seguridad para casas, residencias, inclusive negocios, todo lo que son perímetros eléctricos, cámara, videovigilancia, todo lo que esté ligado con el tema de seguridad digital, inclusive el día de hoy. así que ellos nos están brindando un 15% de descuento para todos nuestros clientes en equipos. Así que hagan su cotización, aquí les vamos a dejar el cupón, comuníquense con nuestro amigo Robin Morales y él se encargará de hacerles una cotización y les ofrecerá el 15% de descuentos en los equipos. Gracias por ver nuestro video y recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube y darnos like y compartir en Facebook e Instagram. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video. Síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas escríbenos si quieres saber algo diferente para otros. Gracias por ver